Cerca de 200 médicos de 8 hospitales recibirán suplementos nutricionales para un mes gracias a una donación privada. Este producto que tiene proteínas, vitaminas y minerales, van a hacer esa actividad en el organismo de los que lo consuman. Entonces, esto va a ser distribuido, como lo ha mencionado, a los médicos que están en primera línea contra el coronavirus. De los hospitales de tercer nivel y de los hospitales COVID. De todas maneras, agradecerles nuevamente y enseguida vamos a hacer la distribución a todos los directores de los hospitales o a sus representantes de dichos establecimientos que están en la vanguardia contra el COVID. Y somos muy conscientes de que los médicos están atravesando difíciles momentos. Y hemos querido dar un granito de arena con nuestro complemento nutricional, el cual tiene todos los micronutrientes, llámense vitaminas, minerales y las proteínas. El complemento nutricional para un mes, para aproximadamente 200 médicos en los 8 centros a los que estamos apoyando. ¡Gracias! 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 Gracias.